Hola amigos y amigas del World of Warcraft. Hoy vamos en busca de buenos lugares de farmeo de lo que es el cuero boreal. Desde luego, Colinas Pardas es un mapa muy bueno para encontrar criaturas que poder matar y desollar. Pero otra buenísima opción es la zona de la Cuenca de Solazar. Te la voy a enseñar en el mapa, aunque seguro que ya la conoces perfectamente. Por supuesto, estamos en Rasga Norte y aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, nos encontramos la zona de Solazar. Bueno, pues en esta Cuenca de Solazar, pues para empezar, nos encontramos con las misiones de Nesenwari. Las cuales nos va a mandar matar, desollar y despellejar. Bueno, eso lo hacemos nosotros. Nos va a mandar a matar muchísimas criaturas. Entonces, directamente, este mapa está cuajado a rebosar de criaturas que podemos matar y desollar. Nos vamos a encontrar unas especies de jirafas. Por aquí estamos viendo que tenemos serpientes. Un poquito más arriba también tenemos monos. Hay unas especies de avispas. Por lo normal, las avispas en casi todos los mapas no se pueden despellejar. Vamos a probar. No he probado aquí en Solazar, así que vamos a buscar alguna. Que estas están aquí en la zona del río. Luego también hay, bueno, es que hay todo tipo de criaturas. Hay también panteras, hay de todo. O sea, que vamos a verlas un poquito. Pero directamente, no, las avispas no se pueden aquí tampoco. Es lo normal. Pero por lo normal, nos vamos a encontrar aquí, pues, muchísimos tipos de criaturas. Muchísimos tipos de animales. Las cuales, pues, tan solo tenemos que ponernos a caminar por el mapa para encontrarlos, matar y despellejar. Aquí nos encontramos también a lo largo del río, también junto con las serpientes. Ya lo estamos viendo. También tenemos los crocoliscos. Vamos a despellejarlos. Pues allí tenemos más serpientes, junto a los cocodrilos. Que sobre todo van a estar cerquita de las zonas de agua. Vamos a subir por aquí, que es donde nos encontramos una zona que hay muchos simios, muchos monos, gorilas, como queráis. Y estos también nos sirven para despellejar. Aquí los vemos. Aquí tenemos alguno. Todos. En sí da igual qué tipo de criatura vayamos a matar. Porque aquí sobre todo lo que vamos a obtener en cualquier criatura que matemos es el cuero boreal, que es la principal que vamos a encontrar. Aquí son avispas. De acuerdo. Esta zonita con los simios. Y vamos volando, porque también hay una zona con algunos dragones. Así que vamos a ir para allá. En las zonas un poquito más desérticas y aquellas montañas de allá, lo que nos encontramos son no muertos. Que no nos interesan, lógicamente. ¿Veis? Aquí ya empieza un poquito lo de la plaga. Que esos no se pueden... Bueno, se pueden matar, pero no se pueden desollar. Continuamos. Aquí nos encontramos unas criaturas, zonas de misiones, que no se pueden despojar. Subiendo, no os voy enseñando el mapa, pero seguro que lo conocéis. Estamos ya en la zona intermedia del mapa, subiendo. Aquí no se vamos a encontrar muchos mamut. Aquí está, esa zona de misiones con humanoides. Aquí tenemos los mamut. Muy bien. Que por supuesto nos da nuestro cuero boreal. Aquí encontramos más criaturas. Es que hay tanto, tanto, tanta zona donde elegir lo que quieres matar. Hay muchísimas criaturas. Mirad, aquí los mamut van en manada. Con lo cual, pues mejor. Porque si llevas algún personaje que puede matar en área, pues lo tienes súper fácil. Aquí es donde ya nos encontramos los dragones. ¿De acuerdo? Mira dónde estamos. No, no se me ha despejado. Pero aquí están. Vamos a matar a alguno. A ver si nos da algo más especial. Aparte de... Del cuero. Cuero boreal. Mirad. Oh, hay pequeñitos. El pequeñito no nos da nada. Tenemos que matar los grandotes. Pues vale. No nos vamos a poner quisquillosos con eso. Hay unos cuantos, eh. O sea que... Cuero boreal, cuero boreal, cuero boreal. Perfecto. Pues nada. A ver si nos dieran alguna... Es que hay criaturas que nos dan dragontina helada. Pero después iremos a zonas de mapas donde tengamos hielo, dragonantes en el hielo. Y para buscar esa dragontina. Así que aquí vemos que los dragones nos dan cuero boreal y nada más. Pero bueno. Ah, mira. Pues sí. Bien, bien, bien. La dragontina helada. Perfecto. Aunque aún así luego hay territorios... Ay, mira qué pequeñito. El dragoncito. La cría de esmeralda. Oh, qué cuqui. Bueno, pues ya sabéis que este pequeño territorio donde encontramos estos dragones también nos puede salir la dragontina helada. De todas formas, hay otro mapa donde podremos encontrar de mejor manera y con muchos pequeños dragonantes que vamos a poder despellejar para conseguirla. Continuamos volando. Vamos a bajar porque cruzando este lago tenemos otro territorio donde está lleno de unos rinocerontes y de felinos. Por si no teníais suficiente o os parecía poco eso, pues aquí tenemos. Empezamos con este que es una criatura de misión, pero que por supuesto nos va a dar la piel. Y aquí pues ya vemos estos rinocerontes. Tenemos más tigres y por allá empiezan a aparecer también las jirafas. O sea, ¿te parece poco este lugar para encontrar todas estas criaturas y desollar a gusto? Pues bueno, pues ya sabes que si estabas buscando un sitio para conseguir alegremente el cuero boreal, este es tu territorio. Espero amigos que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.